¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 Muchas gracias, Conrado. Ingeniero, Yara hizo un lanzamiento hoy aquí en la ciudad de Uruapan, Michoacán. ¿De qué se trata? Se trata de ofrecer uno de nuestros productos más importantes del portafolio. En este caso, Yara Liban y Trabor, que es un pilar que complementa el portafolio. Necesitamos más flores que amarren frutos con sanidad y precisamente estas necesidades cubre Yara Liban y Trabor. Estamos hablando de aguacate. Estamos hablando en este caso del cultivo de aguacate, así es. Eso desde luego va a redundar en una mayor producción y de mayor calidad. Exactamente, finalmente consideramos el mejor momento ahora para invertir en las huertas. Invertir en nutrición es probablemente el cambio más fácil porque, digo, no digo que no se haga un sistema de riego, de drenaje, de aumentar la densidad, pero realmente invertir en nutrición es lo más fácil que tenemos a la mano. Y si damos un programa de nutrición balanceado, completa, es una inversión que muy rápidamente nos reditúa. Muchas gracias, Ingeniero. Muchas gracias, Conrado. Saludos. Vamos a platicar con algunos amigos productores de aguacate de aquí de Uropan. ¿Cómo se llama, amigo? Jorge Mier Rodríguez. ¿Usted produce aguacate? Apenas empezamos a producir esa bella fruta. Bella y nutritiva y muy demandada en todo el mundo. Sí, así es. Y más la de aquí de Michoacán, ¿eh? Exactamente, no tiene comparación alguna. Claro que no. ¿Y cómo le va? Muy bien. ¿Va bien la nutrición? ¿Va bien la fruta? ¿Va bien los árboles? Sí, ahorita ya tenemos aproximadamente dos años aplicando los productos de Iyara y nos han dado muy buenos resultados, la verdad. Hombre, qué bueno. Pues ojalá que tenga una muy buena cosecha, amigo. Ojalá, primeramente, Dios, y que no nos vaya a pegar un mal tiempo, más que nada ahorita es lo que nos podría afectar. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. Ingeniero, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Carlos Flores Paracerviles. Somos distrito autorizado de AgroScience. Tenemos por aquí una tienda aquí en Jocotepec y en este predio estamos asesorando al señor Víctor Castro. ¿Qué opinas de esta huerta, de este predio? La verdad, sorprendido por la cantidad de frutos que hay y más que nada por la zona. Estamos aquí cerca de Sacualco de Torres. Es una zona más cañera, por decirlo así. Y este productor preguntaba y todo eso y se animó a meter melones y con muy buenos resultados, la verdad. Excelente. Según tu opinión, de todas las huertas que te ha tocado ver, ¿a esta cómo la consideras? Muy buenas condiciones, sobre todo por la sanidad. Si ahorita checamos, revisas, tiene mucha sanidad. La fruta también muy sana, bastante fruta de buen tamaño, de buena calidad. Eso es un buen calificativo que a mí, sobre todo como al productor, nos llamó mucho la atención en esta zona. Muy bien. Tú seguiste el proceso desde el inicio. ¿Cuáles fueron los productos de la línea de AgroScience que se aplicaron y cuáles fueron los resultados? Básicamente metimos 20 litros de push. A ver, el push, ¿en qué le ayuda al cultivo? Bueno, el push básicamente es un 8247 acondicionado con microelementos, con ácidos húmicos y fúlbicos. Su trabajo es acondicionar, hacer un buen brote a una buena planta desde abajo, ya combinado con el root factor. Hubo otras semanas, lo manejamos por tres etapas, semanas vegetativas, por decirlo así, hicimos dos aplicaciones por semana. Para crecimiento entonces. Exactamente, para crecimiento, desarrollo vegetativo, como segunda, por decirlo segunda aplicación. ¿El Everest, en qué le ayuda? El Everest es un complejo donde traemos macro y microelementos. Trae todos los nutrientes necesarios, para a partir de ahí la planta empiece a robustecerse, a estar maciza. Combinado con un 20, 27, 25, un Nutriwonder. También aplicamos algas marinas con aminoácidos. Esto hicimos varias aplicaciones, tres o cuatro aplicaciones. Mire usted que chulada. Hombre. Para empezar tiene un olor extraordinario, ¿eh? Y vamos a probarlos, mire. Vamos a probar esta. A ver. Oye, pero cortame uno a mi ingeniero también. Yo también quiero. Bueno, miren. Tiene un olor extraordinario. Fíjese cómo tiene de lo que se llama comida. En la cáscara eso son solamente unas milésimas. Lo demás es pura comida. Muy dulce. Muy sabroso. De veras. Muy fresco. ¿Qué tal? Ingeniero, pues te felicito. Gracias. Y felicito a los señores productores. Hicieron muy buen trabajo. Esto va directamente a la mesa de los mexicanos sin inconvenientes. Señora, exija que lo que compre usted lleve los productos AgroScience. Porque AgroScience es ganancia y es salud. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego para servirles. Gracias a ustedes. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Vamos a platicar con Oscar Barba de la Torre. Él es distribuidor de una empresa que se llama Fertipec. ¿Qué es Fertipec, Oscar? Bien. Fertipec, señores, es una empresa que nació hace 20 años aquí en la zona de Los Altos de Jalisco, específicamente en Pegueros. Es una empresa a la cual somos distribuidores autorizados de la semilla Nova C. Una semilla que aquí en la zona nos ha dado muy buenos frutos, muy buenos rendimientos. Y para muestra un botón, ¿no? Aquí tenemos plantas que se expresan desde la mucha agua hasta la poca agua. Aguantes prolongados de sequía con rendimientos aceptables como las transnacionales. Nosotros como empresa damos asesoría técnica para todos los cultivos. Tenemos planes de financiamiento también para nuestros productores. Contamos con servicio de análisis de suelo, muy importante ya en la actualidad. Tenemos que ser eficientes al momento de aplicar nuestros fertilizantes. Asimismo proponemos y hacemos mezclas a la medida. Mezclas para que su cultivo exprese al 100% su calidad, exprese al 100% su genética y que al productor le vaya muy bien, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues la genética de Nova C. es de extraordinaria calidad. Pero como lo han dicho todos las personas con las que hemos platicado de la empresa, necesitan un cuidado, necesitan una atención y eso es lo que hacen también ustedes. Queremos que el cultivo sea como un bebé. Llevar a los productores de la mano para que ese bebé tenga frutos, tenga rendimientos y por consiguiente utilidad, más que nada, ¿para qué? Para los buenos rendimientos, satisfacciones de la gente. Oscar, no me queda más que agradecerte. Gracias, Conrado. Estamos a tus órdenes. Buena tarde. Ayer, en la ciudad de Urapan, fue el lanzamiento formal del nuevo producto de Yara, Yara-Liva Nitra Borro. Y ahora, Rodrigo, te preguntaremos, aquí en esta sierra extraordinaria productora de aguacate, ¿cuál es el programa de Yara? Así es, Conrado. Mira, te platico, así como estuvimos ayer lanzando ese producto de Yara-Liva Nitra Borro, hoy estamos en una huerta en Nuevo San Juan, Parangaricutiro, con la comunidad indígena de Nuevo San Juan. Estamos aquí para vivir de una manera más vivencial, estar realmente platicando con los expertos en una serie de estaciones que tenemos. Tenemos una estación donde hacemos una calicata, donde lo que podemos observar son raíces. ¿Cómo interviene la nutrición dependiendo de las raíces que tiene el cultivo? Entonces, hacemos un hoyo, literalmente en el suelo, y ahí empiezan los ingenieros a analizar las raíces y cómo poder utilizar la nutrición de una mejor manera. Después tenemos otras carpas donde se habla de enfermedades en el cultivo de aguacate. Otra carpa más donde se habla sobre podas, porque también nosotros vendemos fertilizante, pero lo que comunicamos es un manejo integral para que los productores puedan tener mejores cosechas a través de un manejo íntegro de sus huertas. Después pasamos a otra estación más, donde se habla de Yaravita, que es la línea de foliares de Yara. Posteriormente, finalizamos con una carpa, donde en esa estación hablamos y concretamos todo el programa nutricional, toda la solución en esa estación, y ahí es donde decimos en qué momento es óptima la fertilización. Rodrigo, muchas gracias. Vamos a continuar porque ya hay un gran número de productores de la zona que vienen a escuchar todas las ponencias y todos los consejos, y desde luego conocer los productos de la línea de nutrición para aguacates de la empresa Yara. Bienvenidos, acompáñanos. Vamos. Hoy en este día de campo de la empresa Yara, aquí en esta sierra cercana a Uruapan, pues nuestro amigo el ingeniero acaba de dar una plática sobre las principales plagas que afectan precisamente al árbol de aguacate. ¿Podrías darnos una síntesis para nuestros amigos que nos están viendo? Claro, mira, en esta idea de campo quisimos incorporar un componente más del manejo, que son las enfermedades. Hablamos de cinco, en general hay muchas más que afectan estos cultivos que son tan importantes, pero resaltamos las más importantes, hablamos de la marchitez del aguacate, que es causada por un homiceto, fitoptoracinamomi. Hablamos también de un viroide que está de reciente ingreso, se llama mancha de sol, es un viroide que está causando pérdidas importantes, que requiere la atención adecuada de los productores. Hablamos de un problema que no está presente en México, que es la marchitez del laurel, es causada por un barrenador y un hongo, es una simbiosis, un hábito ambrosial. No está presente en México, pero quisimos mostrarlo para que los productores tengan idea de los problemas que pueden llegar, si no cambiamos las prácticas agronómicas y que estamos realizando. Otro problema que afecta ya directamente al bolsillo es la antragnosis, que es muy común, condiciones obviamente favorables para que estos hongos estén presentes. Y hablamos un poquito de cómo se presenta y de las medidas de control que deberían incorporar. ¿Cuál es ingeniero? Escucho una muy ingeniosa y muy barata, ¿cuál es? Pues la idea es trabajar sobre la nutrición balanceada, ese es un punto. La adición de calcio, por ejemplo, fortalece las paredes celulares y esto hace que la infección se reduzca. Y otro es el tema de podas, podar los árboles y sacar la rama, porque dejarlas ahí genera que el inóculo esté presente y haya reinfecciones constantes. Otra enfermedad que hablamos al final fue la armilaria, que ha sido un problema que recientemente se ha incrementado por el incremento de la superficie de aguacate. Al subir los aguacates a los bosques, este hongo se queda sin alimento por los bosques típicos que había, y entonces empieza a infectar las plantas de aguacate, que también son un tejido que pueden hacerlo. ¿Y las soluciones de Yara en concreto para el problema más específico que se te ocurre, la antragnosis, por ejemplo? Correcto. La idea aquí es hacer una nutrición balanceada. Estamos proponiendo dos enfoques, uno que es nitrato de calcio, nuestro producto nitrabor. Este nitrato de calcio viene con, obviamente, calcio que fortalece la pared celular, y nitrógeno nítrico que impide la acidificación del suelo. Otro componente que da fortaleza a la producción es el Yaramila Complex, que viene enriquecido con macronutrientes y micronutrientes. Muy bien. Pues se escucharon, amigos, un experto en este tema, y cuando haya este tipo de seminarios en su región, porque ya harán en todo el país, apúntese, se va a llevar muy buenas experiencias, un gran conocimiento, y sobre todo el contacto con Yara, que le puede ayudar mucho. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Conrado. Hasta luego. Amigos, en esta estación del Día de Campo de Yara, un tema interesantísimo, de veras que muy interesante que nos va a poner aquí el ingeniero. ¿De qué trató su ponencia, ingeniero? De la poda del aguacate. ¿Cuál es la importancia de la poda del aguacate? Bueno, la importancia de la poda del aguacate son varias, porque con aplicar una buena poda tenemos una mejor producción, mejor calidad, pues incrementa la producción por hectárea, que es un muy buen resultado. Muy bien. ¿En dónde recomiendas o en qué estadio recomiendas tú que se haga la poda? ¿Desde el inicio o árboles ya viejos de décadas? Bueno, la poda del aguacate se inicia desde la plantación, que damos ya hasta poda de formación, y en árboles de 50 años también los podemos rejuvenecer. Es sumamente interesante. Escuche usted, se puede rejuvenecer un árbol de 50 años de producción de aguacate. ¿Cómo hacemos eso? Si se puede rejuvenecer, practicar una poda severa, podemos lograr que un árbol lo tengamos de 10 años de edad, a los 4 o 5 años ya tenemos un árbol en su máxima producción. A lo mejor alguno de sus amigos se está preguntando, ¿por qué podar algo que yo le metí mucha lana para crecerlo? Y me platicabas fuera de micrófonos de gente, productores antiguos, que decían primero me cortes un brazo que cortarle una rama a mi árbol. Sí, existía gente, pero empezaron a ver los beneficios de lo que es la poda, y ya empezaron a tener cultura en lo que es el manejo de las vueltas, empezaron a aceptar a los productores, que es lo de la poda. Ahorita platicabas al auditorio que te escucho, ingeniero, que en una poda que hiciste, desde luego tecnificada y con toda la ciencia que tú tienes y conocimiento, ¿aumentó en un gran porcentaje la producción? Sí, aumentó un gran porcentaje, aumentó un 30%. ¿30%? Escucha usted, tonelaje, hablabas de cerca de 40, ¿no? Sí, 40 toneladas en 220 árboles, que son los que estuvieron manejando. Y al ver ese incremento, ¿qué te dijo el dueño de la huerta? Que se llevara la poda con los demás árboles que estaban pendientes. Pues claro que sí, si estaba produciendo, ¿cuánto antes de la poda? 15 a 20 toneladas en 800 árboles. ¡Más del 100%, caray! No, no, la verdad. Bueno, aquí el ingeniero es un técnico que viene con la empresa Yara, pero está a disposición también de quien quiera utilizar sus servicios. ¿No es así, ingeniero? Así es, en efecto, y le doy gracias a Yara, que me contrató, para compartir la experiencia con los productores. La poca experiencia que hemos tenido en campo, se la estamos transmitiendo aquí a los productores, y esperemos le sirva de algo, y también le sirva a Yara, para que crezca más, y más que nada, pues todos los productos que maneja. La nutrición nos ayuda mucho con la poda, a la producción del aguacate. Ya para terminar, ingeniero, y aquí, lo más próximo que tenemos, en esta huerta, acá en el rumbo de Uruapan, Michoacán. A este árbol tan grande, ingeniero, ¿qué le sugerirías al productor que le hiciera? Que le diera una buena poda, saldrá una formación. ¿A las ramas grandes? A las ramas grandes. Sí, por ejemplo, aquí que tienes una docena de ramas, 10 ramas. ¿En cuánto lo dejarías para que técnicamente fuera viable? De 5 a 4 ramas bien estructuradas, son líderes, los llamamos líderes. Ajá. A una altura de 6, 7 metros, para empezarlo a manejar, técnicamente. ¿No muy altas? No muy altas. ¿Y la poda en alto, de un solo trancaso, o de manera paulatina? De manera paulatina, bajando 2, 3 metros cada año. Para no dejar al árbol en producción cero, ¿verdad? Sí, para no dejar al productor sin producción y también para darle mantenimiento al mismo árbol y también el productor tenga la economía también para darle mantenimiento al mismo árbol. Muy bien. Cada corte que haces en ramas grandes, tienes que proteger ese corte para evitar las bacterias, ¿no? Sí, tenemos que hacer unas aplicaciones de selladores para evitar que se nos venga alguna contaminación de un hongo. Ajá. Ajá. Ahorita escuché una fórmula muy interesante, muy barata para la protección de las ramas. Escuchaba que tenías 2,000 litros de agua y cierta cantidad de cal. Así, cuando se maneja la poda severa, tenemos que cubrir las ramas, o sea, lo que es el lomo, el tronco del árbol. Ajá. Bueno, pues, consejos como este, tan prácticos, tan fáciles de aplicar, los puede conocer usted consultando al ingeniero y, desde luego, usando los productos de Yara. De esta manera, Tierra Fértil cumple con un objetivo de transmitir la tecnología para que usted produzca más y mejor con los expertos y también con los productos de calidad de Yara. Gracias, ingeniero. Gracias, igualmente. Buenas tardes. Estamos en la planta de la empresa Birbak y vamos a platicar con Dionisio Carrasco. Primero, primeramente te preguntaríamos cuál es tu cargo dentro de la empresa, Dionisio. Mira, ¿qué tal? Bueno, mira, yo soy el gerente técnico del segmento bovino. Y yo te preguntaría, Dionisio, ¿qué es lo que hace diferente a la empresa Birbak de otras empresas que también se dedican quizás a lo mismo? En Laboratorios Birbak somos exclusivamente dedicados a la salud animal. Entonces, eso es algo que es fundamental. Algo que también es muy importante es que Laboratorios Birbak es un laboratorio de investigación y eso nos permite tener justamente un absoluto control sobre cada una de las etapas del proceso. Con esto quiero decirte que si un cliente nuestro necesitara o requeriera, porque de hecho algunas ocasiones nos lo solicitan, un certificado de calidad de cualquiera de las etapas de producción, nosotros podemos emitirlo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay otras empresas que, como te dije en algún momento, no investigan. Otras ni siquiera fabrican, sino que les maquilan. Entonces, cuando nosotros tenemos todo bajo control, sabemos exactamente qué es lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entonces, básicamente, eso es lo que considero yo que es el diferencial entre lo que es una empresa como Birbak y lo que son las otras empresas que, bueno, son totalmente respetables. Médico, cuando hablas de investigación, ¿a qué concretamente te refieres? Ok. Mira, dentro de los servicios que nosotros realizamos en el departamento técnico, justamente es la parte de la investigación. Tú ya tuviste la oportunidad de hablar con el doctor José Manuel Moreno, que es el director del departamento de investigación y desarrollo. Esto es algo que es muy importante porque a nivel mundial existen cinco plantas de investigación y en México tenemos una de ellas. Colaboramos con el departamento de investigación y desarrollo para asegurarnos que el producto que va a llegar a manos de nuestro cliente sea completamente seguro. Esa es una parte importante. Y algo también que es fundamental para nuestro trabajo es que desarrollamos trabajos que llevamos nosotros a congresos, trabajos de investigación, donde nosotros demostramos a nivel de campo la eficacia de un producto y el beneficio que va a obtener nuestro cliente. Y es información que vale la pena compartir. Entonces, bueno, lo validamos con la comunidad científica y en congresos como el Congreso de Bulletría, donde este año vamos a tener tres participaciones. Ya en el año pasado tuvimos tres y el año antepasado tuvimos cuatro. Nosotros, es decir, llevamos nueve trabajos de investigación con un enfoque totalmente científico. Pero nuestro trabajo como asesores técnicos es que ese trabajo que está enfocado desde un punto de vista científico podamos aterrizarlo al conocimiento de nuestro cliente, donde nosotros queremos hacerlo partícipe de los avances que nosotros tenemos en ese aspecto. Muchas gracias, médico. Gracias por la visita y los esperamos nuevamente por aquí. Gracias a ustedes. Dirvac, construyendo el futuro de la salud animal, presentó. Mi nombre es Federico Ramírez. Yo vengo de Yara, Perú. Y vengo a ver la parte relacionada a lo que es suelo, manejo de suelo, la parte nutricional, desde el punto de vista del cultivo. Así que cualquier inquietud, cualquier cosa que podamos apoyarlo, bienvenido. Y bueno, estamos aquí frente a lo que hicimos una calicata. ¿Todos saben lo que es una calicata? ¿No? La calicata básicamente es un hoyo, ¿no? De un metro, metro y medio, de largo, profundidad y ancho. ¿Con la finalidad de qué? Básicamente, Fer, el perfil del suelo. ¿No? Conocer el perfil del suelo para saber si todo el suelo es uniforme o no, o tiene diferentes estratos o diferentes capas, o lo que se llaman suelos horizontes del suelo. ¿Correcto? Y a su vez, cuando tengo un cultivo, como el caso del aguacate acá, también permite ver qué cosa. Me permite también ver cómo va el crecimiento de raíces, tanto en ancho como también en profundidad. Del punto de vista de suelo, lo que hemos estado viendo es que, si ustedes ven acá, toda la capa superficial de unos 25 centímetros y algo, está bastante suelta. ¿Correcto? Bastante suelta. Y además, hay un buen desarrollo de raicillas. ¿Correcto? Conforme vamos bajando, todavía sigue siendo suelto. Y sin embargo, acá, se nota, y uno, inclusive con la misma cuchilla, uno va sintiendo que nos ofrece un poco ya de resistencia. Eso quiere decir que acá el estrato, de más o menos unos 10, 30 centímetros o 35 centímetros, tiene un suelo bastante suelto. Y abajo, ya se nos está... ¿Qué le está pasando? Está un poco más duro y está un poco más compactado. ¿Correcto? Y eso es lo que sucede. Del punto de vista físico, la compactación es un problema. Cuando se compacta un suelo, nos crea problema de qué? Que se reduce en el suelo. Oxígeno. Estamos compactando. Es decir, como si tuviéramos un cubo. Metemos suelo y apretamos. Y al apretar, estamos disminuyendo la porosidad del suelo. Y al disminuir la porosidad, estamos quitando oxígeno. ¿Y qué pasa con las raíces en esa zona compactada? Crecen. Las raíces se desvían. Se van superficialmente, horizontalmente, y por acá no desarrollan. ¿Por qué? El suelo está muy compactado. Dureza. Del punto de vista físico, a la planta le necesita oxígeno. Para fomentar buenas raíces. ¿Y por qué nos interesa tener estas raíces? Porque son básicamente las raícias, los pelos absorbentes nuevos, son las bocas que van a comer diariamente. Estas no. Estas son de soporte, de anclaje. Estas son las activas. ¿Y cómo sabemos que una raicilla está viva o no? ¿Cómo sé que esta raíz puede estar sana o no? ¿Cuál debe ser el color que debe tener? Uno le quita esta película que tiene y normalmente debe estar blanca. Correcto. Blanquecina, tipo crema, pero blanca. Si esta raíz tiene otro color, hay problemas. Pueden ser sanitarios o puede ser un problema de falta de oxigenación y cambia el color. Pero las raícias deben ser de un color blanco para que sean activas. ¿Y por qué es importante que tengamos esas raícias? Porque los nutrientes son tomados en las puntas de crecimiento. Si no hay raíces nuevas, por ejemplo, y no hay puntas de crecimiento nuevo, el calcio no es tomado. En el caso del nitrabor, en este caso es lo que estamos hablando. Básicamente para lo que es el amarre, para lo que es una buena floración, un buen desarrollo de la fruta, una consistencia de los tejidos para que el fruto dure en anaquel, soporte tiempo de transporte o almacenamiento y evitar desórdenes fisiológicos. Desórdenes fisiológicos es que cuando uno tiene la fruta en la mesa y uno lo corta, toda la textura sea completa bien. Y no nos esté formando, digamos, bernas o, digamos, senegrio, etc. Son problemas que son ocasionados cuando falta calcio. Amigos, en este día de campo también nos encontramos con los productos foliares de Yara, que también los tiene y son muy buenos. Y aquí el ingeniero nos va a platicar acerca de las cualidades de estas soluciones que tiene Yara para los productores de aguacate. Sí, mira, prácticamente nosotros nos estamos enfocando ahorita en dar una solución nutricional completa para todos los cultivos. Entonces, dentro de esta solución completa, pues viene también la aplicación de foliares y algunas estrategias que estamos buscando a nivel local, pues para mejorar, ¿no? Y para reducir todas estas brechas de rendimiento, ¿no? Entonces, la línea se llama Yara Vita. Manejamos dos familias de producto, que son las suspensiones, que es producto en alta concentración, producto nutriente aislado en alta concentración, que nos ayuda prácticamente a combatir aquellas deficiencias muy fuertes, muy severas, como en el caso de aguacate, que por decir, son deficiencias muy severas, generalmente de boro, de zinc, de magnesio. Y bueno, con un producto como esta tecnología podemos hacerlo en menores aplicaciones y obviamente con un ahorro económico muy fuerte, ¿no? Y la segunda que nosotros manejamos es la familia de las soluciones, que son productos un poquito más elaborados, productos que llevan de dos a tres nutrientes y que nos pueden ayudar prácticamente en momentos muy rápidos para parar un estrés fisiológico o bien para darle energía a la planta o aquellos momentos muy específicos, ¿no?, para el cultivo. Muy bien, y bueno, aquí vemos el cielo encapotado, a lo mejor llueve. Es conveniente aplicar los foliares, ya ves que el agua los lava de inmediato y pues se pierde lo que le invertiste. Con los productos foliares de Yara, ¿hay alguna ventaja que evite que esto nos pase? Claro, mira, de hecho los productos foliares de Yara, la línea Yaravita, viene completamente conformulada. Esto quiere decir que ya viene tanto con un humectante, un adherente y un agente de dispersión, lo cual te va a permitir que sean muy estables en los equipos de aplicación o bien en el tanque y también que sean muy seguros para usar en estas temporadas de lluvia, ¿no? Si gustas te voy a hacer una pequeña demostración. Vamos a verlo porque esto hablaría más que muchas palabras y aquí nuestros amigos lo van a ver, lo van a constatar. Y mira, voy a hacerte una demostración de las dos líneas de producto. La primera de las líneas es la de las suspensiones que platicábamos para que no piensen que hay trampa. Vamos a abrir el producto directamente del frasco y vamos a tomar una pequeña muestra de lo que viene siendo el Sintrac, que es el producto que nosotros tenemos como base Sink, y aplicamos unas gotas y automáticamente, ahorita que lo aplicamos... Fresquecito. Fresquecito. Vamos a hacer una pequeñita prueba de lavado para que veamos como hay mucha adherencia. Obviamente aquí lo estamos haciendo a discreción, pero en temporada de lluvia pues esto puede ser al azar y puede ser de manera muy frecuente, muy continua y en un producto que no está bien formulado, que es lo que va a pasar, se va a lavar completamente, ¿no? Se pierde. Exactamente. Y aquí estamos viendo una adherencia muy, muy fuerte. Ahora, les muestro con la otra línea de productos, que es la suspensión. Digo, la solución, perdón. Voy a tomar una muestra igual. A pasar. Directamente del frasco. Acá está. ¿Esta qué es, Ingen? Es una solución. Este es un producto que se llama Crop Boost. Es un producto fosforado. Este tipo de productos, por ser un poquito más elaborados, son productos un poquito más comerciales. Vienen de dos a tres nutrientes y son productos que su concentración es mucho menor, pero su tiempo de acción es mucho más, mucho más rápida, ¿no? Ok. Y este tipo de familia de productos trae otra tecnología, que es prácticamente romper la tensión superficial de la hoja y generar un secado y una dispersión del producto mucho más, mucho más rápido. Vemos, aplicamos y vemos cómo corre el producto sobre la hoja y donde ya quedó aplicada la gota, vemos que el producto está secando. ¿Esto qué ventaja nos va a dar? Nos va a dar que el producto se adhiera rápidamente a la superficie de la hoja y que no haga ese efecto de, aplicamos un poquito más, y que no tengamos ese efecto de quemado o ese efecto de fitotoxicidad, que es cuando nos queda una gota muy gruesa en la superficie, sale el sol y se da un efecto lupa y hay un quemado, ¿no? Yo creo que este es uno de los... Quema la hoja. Exactamente. Este no quema la hoja. Este no quema la hoja, así es. Aparte, nuestros productos en toda la gama de Yaravita son productos que están formulados estrictamente puro nutriente, de hecho esa es nuestra bandera, puro nutriente y nutriente en alta concentración, ¿no? Y de manera eficiente para que la planta lo pueda tomar. ¿Ya lo vieron amigos? Ahí están las soluciones de Yaravita también en la vía foliar. Ingeniero, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Amigos de Tierra Fértil, acompáñanos a hacer un recorrido aquí en la hacienda de La Sauceda, una edificación que tiene cientos de años, no puedo decirle cuántos, pero es muy antigua y está con rumbo a San Martín Hidalgo. Va a estar muy interesante, tiene una capilla que tiene varias inscripciones y vamos a ver también el interior. Acompáñanos. ¿Ve usted la herrería? La herrería, por ejemplo, de estas ventanas. Aquí desde luego que no hay soldadura, no había en aquel entonces. Un herraje antiguo de aquellos tiempos. La carpintería también. El portón, es el portón característico. Este es el tamaño de los clavos. El tamaño del... Mire usted nada más. Esto, el dueño de la hacienda, lo guarda como un entrañable recuerdo de lo que fueron los medios de transporte en aquel entonces. Seguramente en carruajes como estos iban a Cocula, a San Martín Hidalgo, a Guadalajara. Y aquí ya penetramos a lo que es el patio interior de esta hermosa hacienda. Mire usted. Me dicen los lugareños que en una temporada se producían aquí los mejores toros de Lidia. Seguramente estas jornamentas son recuerdos de aquellos toros. Aquí está el mobiliario todavía. Ve usted el estado de conservación. Quedan sillas de descanso. Aquí está la máquina de escribir, moderna para aquellos tiempos. Tenemos una Remington, una pequeña biblioteca. Acá está este carruaje. Atrás está... Leemos un anuncio. Mire esa. Importador y fabricante. Todo requisito para caballo, caballeriza y carruaje. Carruajes, carros, guarniciones, avenida, esquina avenida Juárez y Valderas, México. Cuando, pues, carruajes como estos eran el elemento principal del transporte. Después las bicicletas, mire usted. Esta de la marca Búfalo, de las que ya no se ven, resistentes para el trabajo. Y entramos a lo que sigue siendo la biblioteca. Qué ambiente tan acogedor. Aquí está la enciclopedia universal ilustrada. Sevilla artística industrial. Una gran cantidad de, a lo mejor de incunables, es decir, títulos de libros que ya no se consiguen. O que son muy escasos. Definitivamente extraordinaria. Aquí está, hay un juego de soldaditos de plomo. Libros, revistas, discos. Los toros de Lidia de los que hablábamos. Que aquí dicen que abundaron y que eran muy buenos en su tiempo. Un televisor. Mire usted. Ya es una época mucho más moderna, desde luego. Una fotografía. Y salimos de nuevo al patio interior. Donde hay pinturas en los muros, al estilo antiguo. Hay fotografías de, seguramente, de quienes fueron propietarios de este inmueble. Nos encontramos un dormitorio. Sí, efectivamente. Aquí hay un dormitorio que tiene todavía juguetes. Juguetes de aquel entonces. Mire usted. Un patín. De no sé qué año. Me imagino que es muy antiguo. Allá hay otro juguete. Es una motocicleta o motocarro, como se le llegó a conocer. Libritos también muy antiguos de los animales. Mire usted. Es con lo que nuestros abuelos o bisabuelos seguramente se ilustraban en aquel entonces. En verdad que se aspira y se ve historia. Y aquí está. Un baúl. Mire el valor histórico de este. Acá está la cocina, nos dicen. Nuestra buena amiga. Vamos a pasar por acá. Menú del día. Fíjese bien. Barbacoa de la casa. Gorditas para la dieta. Postre, café. Bienvenidos. Vamos a ver cómo fabricaban o cómo elaboraban nuestros abuelitas, nuestras bisabuelitas. Aquellos alimentos tan sabrosos y tan nutritivos y tan orgánicos porque se producían en la misma hacienda. Una colección de bollas y cazuelas que también ahora pues tienen que alternar con aparatos electrónicos tan importantes en la cocina como es el refrigerador. Aquí están los molinillos para el chocolate. Aquí están los rodillos para las tortillas. Miren esta balanza todavía. El molino del maíz, miren. Aquí se molía el nixtamal para hacer las sabrosísimas tortillas de auténtico maíz y el metate. Acá, efectivamente, quien vivió aquí o quien convivió aquí era aficionadísimo a los toros. Mire usted. Plaza de toros. Domingo 24 de abril de 1910. Y aquí tenemos otro plaza del progreso. Toros de la Sauceda, efectivamente. Juan Jiménez Esijano. Cinco toros de la Sauceda. Acá hay una colección de cucharas. Cucharas grandes, cucharas chicas. Y un recipiente para filtrar el agua. Y también aquí vemos algunas pinturas, porque no son fotografías. Por acá siguen las habitaciones. O siguen otra sala. Y acá tenemos planos. Planos también antiguos. De América Setentrional, de México, de Estados Unidos. Se levantaba el señor y la señora y venían a asearse como debiera ser. Aquí mi abuela le llamaba esto el aguamanil. Aquí estaba el agua tibia. Y pues a rasurarse y a asearse para iniciar las actividades. Y siguen los sombreros. Este de cuatro pedradas, que es un sombrero de charro. Este también de cuatro pedradas. Este es un sombrero de faena. Este, que tiene una copa muy similar a las que se usaban por el sur. Allá por Morelos, pero aquí también, seguramente. Y bueno, un verdadero placer estar aquí. Como no había luz eléctrica, pues estaban el portabelas. Aquí se ponía su velita y a donde quería ir. Se alumbraba. Otro dormitorio. Me llama la atención que hay muchos. Y miren acá. Se dice que aquí llegó a estar Don Porfirio Díaz. Aquí está. Mírenlo. Aquí está Gobernantes de México. Al centro está Porfirio Díaz. Otra sala. También con muchas fotografías. Un piano. Que no podía faltar. Miren, un fonógrafo. Aquí se escuchaba la música de aquel entonces. Entonces, este fonógrafo, si mal no recuerdo, pues como no había electricidad, tenía una manivela con la que se giraba, se cargaba un generador y aquí escuchaban la música de aquel entonces. Con una luz esplendorosa que llegaba del frente de esta hacienda, una verdadera delicia para pasar una tarde de lectura. Y bueno, le repito, llévese usted las imágenes de esto, de esta hacienda histórica, que es un ejemplo de la forma en que vivían los hacendados en aquel entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hablamos aquí con el ingeniero acerca de dos productos muy interesantes para el aguacate de la empresa de Yara. ¿Cuáles son, ingeniero? Bueno, primeramente, tenemos el producto que se llama Yaramila Complex, que es un complejo químico en el cual tiene un balance de NPK más 6 micronutrientes. Ese es uno. Sí, este viene siendo la parte principal y tenemos que complementar siempre con el tema de calcio. Para el cultivo de aguacate es muy, muy importante el tema de calcio. Tiene unas etapas donde es uno de los nutrientes más importantes y que pueden definir muchas cosas. Entre ellas, la floración, el amarre, porque debemos asegurar que flor que fue fecundada nos llegue a esta cosecha. Entonces, para eso, el calcio nos ayuda bastante y para eso también tenemos Yaraliva Nitrabor. ¿Cuáles son las ventajas de Yaraliva en contra de otros productos que nos mencionabas hace un momento? Ok, bueno, Yaraliva Nitrabor, aparte de ser un nitrato de calcio, también trae boro y eso nos va a ayudar mucho en el tema de polinización. Nos ayuda mucho en ese tema y, bueno, una de sus ventajas también es, aparte de que es un producto altamente soluble, que nosotros podemos aplicarlo sin ningún problema vía suelo, también tenemos un recubrimiento que se llama un coating, que ese coating, ¿qué me hace? Me hace que yo lo pueda maniobrar sin ningún tipo de problema. Conocemos muchos otros productos en el mercado que tal vez sean con un costo mucho más bajo, más baratos, no los venden como si fuera algo similar o inclusive igual, pero nosotros debemos que tener muy en cuenta que al momento de que yo lo voy a maniobrar, el producto puede reaccionar. ¿Y cómo puede reaccionar? En empezar a hacerse agua, ¿sí? Como comúnmente se dice. ¿Y con ese recubrimiento no pasa con este producto de Yaraliva? Exactamente, nos da el tiempo necesario para que nosotros podamos maniobrarlo en la huerta, nosotros podamos hacer esas aplicaciones al suelo. Y también en el aspecto ya de disponibilidad, ya en contacto con el agua, aquí tienes un experimento muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Aquí tenemos, hicimos un pequeño aporte aquí de nitrabor versus algunas aplicaciones que se hacen de productos que contienen calcio, ¿sí? Que no son muy solubles. Yaraliva nitrabor, al ser un nitrato de calcio, tiene una relación de solubilidad de uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que un kilo de nitrabor se puede solubilizar en un litro de agua. Y casi de inmediato, ¿no? Sí, así es, esto se acaba de hacer hace un momento, no hicimos ningún tipo de agitación ni movimiento, solo empezó a solubilizarse. Y en cambio de algunas... Este quedó asentado, mire. Sí, en cambio de algunas aplicaciones que se hacen de algunos carbonatos de calcio o yeso, esto es lo que sucede. Mucha gente piensa que se está aportando también calcio al hacer estas enmiendas, ¿sí? Pero lo que vemos es totalmente lo contrario, ¿no? Se sedimentó, se apelmazó y bueno, esto no nos sirve nada en campo. Eso es lo que pasa a veces cuando se aplica una cosa como esta y permanece semanas ahí, igualito, no se mueve. Así es, así es. Se dice que para un kilogramo de carbonato de calcio necesitamos 66 mil litros de agua para solubilizarlo, ¿sí? Entonces, es muy importante, sabemos que ahorita el tiempo de lluvias es incierto, no sabemos si va a llover mucho, va a llover poco. Entonces, para eso es que Yara trae estos productos, ¿sí? Altamente solubles. Y también nos hablabas de los lugares donde los amigos que nos están viendo, ya sea en Michoacán o cualquier otra parte, lo pueden encontrar. Aquí hay teléfonos y hay lugares donde pueden acudir en demanda de apoyo, en demanda de algún consejo y también para pedir esos productos. Claro que sí, tenemos varias líneas en las cuales nos pueden contactar. Tenemos nuestra página de internet www.yara.com.mx, el correo que también nos pueden hacer llegar cualquier duda, cualquier inquietud, que es comunicación.yara.com. Y bueno, ya también nuestras redes sociales que las conocen, tanto Facebook como el canal de YouTube, donde estamos siempre compartiendo mucha información de lo que está pasando en el día a día en diversos cultivos. Y también tienen aplicaciones directas para que el productor se comunique de ustedes casi de inmediato y tenga una respuesta también casi inmediata. Claro que sí, claro que sí. Tenemos un equipo bastante amplio, tanto en el equipo técnico como en el equipo comercial, prácticamente en todo el país, en donde nos pueden contactar, pueden hacernos llegar también sus dudas, podemos asesorarlos, inclusive ir a sus huertas, y de ahí tener ya una charla tú a tú con los productores y ver los problemas que se presentan. Pues ingeniero, muchas gracias por tu información. No, de nada y pues los invitamos a que sigan los programas de Yara. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presenta. Bienvenido. Estas son las breves del campo. El director de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, Armando López, informó que la inversión de este año para la promoción del aguacate en los países a los que se exporta consta de 70 millones de dólares. Dijo que la principal promoción se hace en Estados Unidos y una de las más importantes es el comercial del supertazón de la Liga Nacional de Fútbol Americano. En Estados Unidos, el monto de la inversión de promoción es de 63 millones de dólares. A esa cantidad se suman los trabajos conjuntos con tiendas de autoservicio en las que se distribuye el aguacate. Buenas noticias para los productores mexicanos de plátano, ya que en los países asiáticos crece la demanda de esta fruta. Así lo dijo Carlos Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Plátano de Tecomán. Agregó que esto es debido a que en las principales naciones productoras tuvieron problemas con la cosecha en sus zonas de cultivo. Indicó que esta demanda no solo se da en los países asiáticos, sino también en otros mercados internacionales, ya que varios inversionistas extranjeros comenzaron a invertir en el campo colimense para aumentar la producción y exportación del banano. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria notificó a la Organización Mundial de la Salud Animal la conclusión de las acciones contraepidémicas que se realizaron en una granja avícola del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en donde se identificó la presencia del virus de la influenza aviar H7N3. Mediante un comunicado, el organismo recordó que a finales de abril se detectó en una granja de esa población la circulación del virus en gallinas que se encontraban en fase de término de ciclo de postura, las cuales fueron sacrificadas. Un ganadero de Veracruz invierte en producir un litro de leche cuatro pesos y posteriormente termina vendiéndolo en cuatro pesos con ochenta centavos. Esta situación ha frenado la compra de insumos e infraestructura para mejorar su calidad. Es lo que dice Miguel Franzoni, representante del Frente Nacional Lechero en Veracruz, indicó que los lecheros de esa entidad pugnan por un precio justo que les permite elevar la calidad de la leche que se vende en la zona y así poder establecer relaciones comerciales con las grandes empresas. Gracias con la información, Hora Sánchez Perzabal. Pacifex Fertilizantes, tu aliado de confianza, presentó. ¿Qué le pareció el día de campo de Yara? Pues sí, traen unos productos muy novedosos aquí en la línea foliares, que sí me pusieron un poco así de, pues que han de funcionar al cien por ciento así como lo están explicando ellos y para mí es algo novedoso. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Miguel Anguiano. Gracias, don Miguel. Estamos, gracias. Señor, ¿qué le pareció este día de campo de Yara? Pues muy interesante porque nos da conocimientos de un poquito más a profundidad de los productos que normalmente se están utilizando en el cultivo del aguacate. Nosotros como asesores, yo trabajo en inocuidad, en sanidad vegetal, y asesoramos para que los productos, pues vamos a decir, sean de calidad y sean inocuos, vamos a decir, que lleguen a su destino libres de algún contaminante, sea químico, microbiológico o físico, ¿verdad? Y creo que nosotros también podemos, en cierta manera, recomendar el uso de productos fertilizantes que no contaminen al producto para que se facilite la exportación. Y en eso estamos, yo creo que nosotros, aquí hay productores, ya vemos asesores, y creo que ha sido práctico, muy práctico el curso. Yo creo que se aprende más así que estando encerrados en un lugar. Yo creo que es más práctico y no hay más que probarlos. Y el resultado es el que nos va a decir. Ya el yaramila, ya hemos visto el yaramila, sobre todo los de aplicación al suelo, el granular, ya se han estado fomentando mucho aquí y han dado buenos resultados. Los productos nuevos para mí ahorita son los de aplicación foliar, ¿verdad? Estos, ¿verdad? Entonces, es cuestión de probarlos y ver qué resultados dan. Bueno, ¿cuál es su nombre, señor? Su cargo. Tomás Echavarría Chávez, soy asesor en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación de la Junta Local de San Juan Nuevo. Muchas gracias por su participación. Sí, anden, hasta luego. Bueno, vamos a obtener testimonios de los asistentes a este Día de Campo de Yara, aquí en esta zona de Europa, productora de aguacate. ¿Qué le pareció el Día de Campo de Yara, amigo? Pues muy bien, muy práctico, ya que cada día se aprenden cosas nuevas y ya que con los asistentes de Yara, viendo para aplicar estos productos de Yara, ya que se ven muy bien para la agricultura. ¿Para el aguacate en concreto, no? Pues aquí, los que estamos en el aguacate, es el agricultivo que manejamos ahorita. ¿Cuál es su nombre? Ingeniero Alejandro Nguiano. Muchas gracias, ingeniero. Amigos, como siempre, agradecidos con ustedes y agradecidos con la empresa Yara, que hoy nos proporcionó una cátedra cerca del aguacate y también las recomendaciones para tener más y mejor producción de este fruto extraordinario. Gracias por acompañarnos, lo invito para que la próxima semana venga con nosotros a Tierra Fértil, al campo de México. Gracias por ver el video.